Música Hoy nos encontramos aquí en la casa de los padrinos que van a llevar el desayuno Aquí los jóvenes con el pan A ver jóvenes, preséntense con el pan Ahí están Que ahora las mujeres están descansando que ayer bailaron mucho Comadre, ¿qué ya tienes? Hola, comadre, bienvenido Comadre, un saludito, algo Aquí, gracias a los que me vinieron a acompañar A mis ahijados, a los compadres, a todos Muchas gracias por acompañarnos Y ahora el desayuno Yo creo que si ya nos ofrezca Eso es todo, gracias Acá está mi comadre y menda Ándame ya ronca, pero creo que ya se la va a quitar hoy Bueno, yo creo que ya no voy a ayudarme Ya están mis hermanas, aquí viene a doña Lely, que viene desde Chicago Y ahora está ayudando Desayunando, por todo, mucho, vaya con los hombres Y ahora están con los hombres Y ahora están con los hombres Doña Concha, desde Johnson City, Tennessee Que está preparando el chocolate té un poco de agua no, apenas vamos si, me va a hacer el chocolate con el café con el rico padre, pasa o lo pasa? no, ya el cacho también ya se convidió a subir los panes si si, mija no quieres mucho más hagan el padre va para afuera creo que están reparando el chocolate vamos a dar para esto para todo vieron que traes una cajita o un cartón para... no, 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 no ¿dónde está ahí? ¿dónde está aquí? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Están buenos, verdad! ¡Ahí en el aire! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Para irnos a esperar por los novios, no tiene el fuego. ¡Gracias! 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 ¿Y no se lleva vino, verdad? ¡No! ¡Estoy aquí mirando en la casa de los novios! ¡Gracias! 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 Creo que ya quedó listo para entrar aquí a dejar el desayuno de los novios. ¡Uh! ¡Ya llegaron los mariachis! ¡Ya llegaron los mariachis! ¡Tengo comandos! ¡No! ¿No tiene? No. Mira, tú que te estás saludo de besos. No, no. Ya, 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 ya. Como los pollitos. Este, échenle. Échenle. Ah Con el color de la negra Para bailar Para bailar Para calentar Para calentar los pies Claro, claro que sí No se vaya a echar ya No se vaya a echar, no se eche ya y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y bueno